Ya estamos liados Siete días y siete noches son el grande roche de mi tierra en feria, vamos a bailar Las palmas y castañuelas, de delirio de fiesta vallarana Mi amigo en la caseta con los majareta con la semillana Feria, 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 pedazo de caseta la que vamos a montar Para que puedas con ella cantar y bailar Ole, 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 la feria va a comenzar Hola, ¿qué tal? Buenas noches, programa especial de Feria en Tec Televisión Es 3 de octubre, recta final para esta edición de la Feria de San Miguel 2013 Y mucho vivido y mucho por vivir aún en este año Hemos estado en todos los rincones, ayer por ejemplo Entre otros lugares, como no puede ser de otra manera, viendo ese ambiente en el ferial También un espectáculo para los más pequeños Que se vio desbordado Aventuras del Jurásico María Teresa Ortiz, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos Efectivamente fue todo un éxito y se desbordaron Las previsiones de este espectáculo Porque en un principio el Ayuntamiento disponía del dato De 100 entradas vendidas en venta anticipada ¿Cuál fue la sorpresa del Ayuntamiento? Cuando se encontró una cola enorme de padres y niños Que querían entrar a ver el espectáculo Se habilitaron hasta 950 sillas Se retrasó el espectáculo 45 minutos Con todo y con eso, pues los padres y los niños insistieron en entrar al espectáculo Y verlo aunque fuera de pie Algo que ha agradecido sobremanera el Ayuntamiento Eso sí, ha tenido algo de polémica política Porque el Partido Socialista, el concejal socialista Andrés Crespo Manifestaba que las personas mayores que acostumbran a ir al Parque Norte con sus nietos Pues le mostraron su malestar por el hecho de tener que entrar al parque pagando 3 euros Porque estaba destinado a este evento para los más pequeños Y de eso se hacía eco el Partido Socialista Que calificaban de casi cada que se cerrara el Parque Norte a cal y canto Y que no pudieran entrar los ciudadanos Algo que, bueno, por otra parte el equipo de gobierno insistía En que el Partido Socialista, pues en su momento cuando gobernaba Pues también cerró cuando lo estimó oportuno el Parque Norte Pero acusaban a los socialistas de incitar a los ciudadanos Que estaban en las colas esperando a que dijeran fuera, fuera En fin, polémicas aparte Fue un éxito este espectáculo y una convocatoria superior a la que en principio se esperaba Más de 1200 personas, una barbaridad Éxito de convocatoria, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Dana. Bueno, chicos, os la presento. Ella es... ¡Dana! Ella es mi mejor amiga. Nos hemos criado juntas. Y nos gusta gastar muchas bromas, ¿a que sí, Dana? Oye, tengo un plan. ¿Por qué no le gastamos una broma, Diego? Ya que es el nuevo. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Que somos muchos? ¿Sí? Ah, bueno. A ver, ya lo tengo. Vamos a ver como que Dana me está mordiendo, pero para eso necesito toda vuestra ayuda. Cuando yo cuente tres, ¿vale? Vamos a tener que gritar súper fuerte. ¿Vale? A ver, Dana. Venga, abre la boquita. Muy bien. Una, dos y tres. ¡Llevo, llego! ¿Qué pasa? ¡Ay, que tu padre me mata! ¡Cómo os pase algo! Además, yo no puedo ver sangre que me desmayo. Diego, que es una broma. Pero si tienes que más el forá de mi familia. Qué graciosa la niña, ¿no? Tú de pequeña no podías haber tenido un perrito o un gatito. No, tú un dinosaurio. Pues claro. Yo venía a decirte que Zapi está preparado y que si quieres sigo yo. Gracias, Diego. Me he llevado a dar a su zona. ¡Vamos, Dana! Eso, llévatela. ¡Dana, Dana, por aquí! Adiós, Dana. Adiós. Bueno, mi nombre es Diego Carter y soy el becario. Es decir, que soy el ayudante del aprendiz del secretario del doctor Grant. Bueno, como ya sabréis, nos encontramos en la isla llamada la Costa del Ámbar. Y vosotros vais a ser unos privilegiados al poder contemplar por primera vez a estos animales. Pero antes tengo que advertirles de unas cosas muy importantes para su seguridad. Unos consejos del doctor Grant. ¡Dentro vídeo! Perdonad. ¡Dentro vídeo! París, dale play. Perdón. ¡Ay, no lo encuentro! El botón grande y verde que pone play. ¡Ay! Perdonad, un segundito. París. ¡Ay, la encontré! Bien, ahora sí, ¡dentro vídeo! Vale, no la ha encontrado. Bueno, no, no, no pasa nada. Os resumiré yo esos consejos en tres puntos muy sencillitos. Punto número uno. Apaguen sus teléfonos móviles, ya que el sonidito ese de... Les pone muy nerviosos. Punto número dos. Está totalmente permitido, sí, sí, permitido, hacer todas las fotografías que queráis. Eso sí, sin flash. Y punto número tres. En el hipotético caso de sentirnos amenazados por uno de nuestros dinosaurios, no hay de qué preocuparse. Simplemente con enseñarles algo de luz eléctrica bastará para dejarles totalmente hipnotizados. Y punto... Bueno, y ahora os presento a mi compañera, la señorita París Milton. ¡Un fuerte aplauso! ¡Más fuerte! ¡Ahí! Gracias, gracias, aplaudan sin miedo. Precisamente los aplausos les encantan a nuestros bichitos, sí. Y las risas, bueno, las risas están totalmente permitidas, por supuesto. Eso sí, los gritos... Los gritos no, que les asusta. Así que si son tan amables, ustedes griten para adentro, así. Hacemos todos un pequeño ensayo, ¿vale? Colocamos todos, las manos, agarrotadas sobre la cara. Muy bien. Enseñamos los dientes. Los papis también, que hay que dar ejemplos. Pensamos los músculos de la cara hacia atrás, a ver, a ver. Genial. Y ahora que los ojos se salgan de las cuencas, como los dibujos animados. Muy bien. Cuando yo cuente tres, gritamos todos para adentro, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Ay, sí parece un coro! Bueno, ya estáis preparados para conocer a Sapi. Es un homo sapiens de verdad. Cuando nuestros científicos fueron creando a los dinosaurios, con los adenes de los mosquitos encontrados en el ámbar, de uno salió un rex, de otro un velociraptor, y de otro un homo sapiens, Sapi. Sapi, tras muchos meses de trabajo, le hemos enseñado a hablar. ¿Eh? Nos entiende todo, todo, todo. Pero hablar, hablar, pues le está costando un poquito más. Y muy importante, chicos. Él nos ha enseñado a nosotros su saludo. Es muy fácil, mirad. ¡U, u, a, Sapi! Venga, repetid conmigo. ¡U, u, a, Sapi! ¡Ay, qué chicos más listos! Bueno, ya estoy preparado para conocerles. Así que, ¡damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Sapi! ¡Aplausos! ¡U, u, a, Sapi! ¡U, u, a, Sapi! Ahora vosotros. ¡U, u, a, Sapi! ¡U, u, a, Cachorros! Bueno, chicos, el homo sapiens es el antepasado más directo del hombre. Por lo tanto, posee una desarrollada cultura. Como veis, tiene una anatomía igual que la nuestra. Bueno, igualita, igualita. Perdona, Sapi, no te ofendas, pero igualitas tus pintas a las mías. Vamos, no salgo yo así ni un día de carnaval. ¡U, u, a, Sapi no ofende! Sapi tampoco salir de tú en carnaval. ¡U, a, Sapi! Sapi se dice de ti en carnaval. Mírame, yo, tú. Yo, tú. Yo, París, tú, Sapi. Yo, París, tú, Sapi. Yo creo que la has entendido. Ya, ya. Mira qué bien. Bueno, chicos, ahora necesitamos vuestra colaboración. ¿Quién quiere hacerle una pregunta, Sapi? ¡Venga, levantad la mano! Pregunta para Sapi. A ver, a ver. ¡Ivanoba, Ivanoba! Ahí hay una niña. Ivanoba, Sapi. De rayos con la torre y cer. A ver qué dice. Sapi. Tenemos aquí a una cachorrita. Una preguntita. Acuérdate, el saludo muy importante. El saludo. ¡U, u, a! ¡U, u, u! ¡Alto! Sapi. ¡U, u, a! Seguimos pulsando la opinión de los grupos municipales, del Ayuntamiento de Úbeda. Sensaciones, opiniones, no solo acerca de esta feria, sino también lo que está por llegar, que es inmediato. Y que tiene mucho que ver con servicio de limpieza, con presupuestos, con bajada de impuestos. En este instante, escuchamos lo que tiene que decir sobre el devenir municipal, inmediato, el alcalde de la ciudad, José Robles. Y también vamos a ir a disfrutar de la música, porque anoche se celebraba la primera edición del Young Music Festival de Úbeda. Nueve grupos participantes, como teloneros de los grandes Guadalupe Plata, que pusieron anoche la música a la caseta municipal. Cantera uvetense, ya verán ustedes. La feria de San Miguel de Úbeda sigue su curso y afronta ya poco a poco la recta final. Y, por supuesto, a expensas de que cuando finalice se haga el balance oficial por parte del Ayuntamiento, nosotros hemos querido pasar un ratito, unos minutos, con José Robles, el alcalde de la ciudad de Úbeda. Que, bueno, pues no se pierde ni un detalle de todo lo que sucede y acontece y de cómo se está desarrollando esta feria, entre otras cuestiones. Don José Robles, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Bueno, pendientes de esas actividades que todavía quedan algunas. Nos queda la recta final. Ahora haremos un pequeño análisis de lo que llevamos de feria hasta ahora. Y otros asuntos, por supuesto, interesantes, de interés, con los que se ha comenzado este curso político. La feria de San Miguel, yo siempre lo digo, sirve un poco de impasa en el tiempo. Termina el verano, llega la feria y como que ya nos arrancamos a seguir trabajando en esta recta final de cara a las próximas elecciones municipales. Y en el horizonte, alcalde, muchos asuntos de interés. Por ejemplo, el primero de ellos se me ocurre, los presupuestos. Y esa bajada que está pidiendo toda la oposición de los impuestos, de las tasas para 2014. Bien, bueno, efectivamente tenemos en el horizonte muchos asuntos que tratar, algunos de mucha importancia. Y efectivamente, pues la gente quiere que se produzca una bajada en los impuestos. Y le voy a decir una cosa. Yo también la quiero. Yo también la quiero. Tenemos que someternos, lógicamente, a los informes de intervención correspondientes. Tenemos un plan de ajuste comprometido con el Ministerio de Hacienda. Que gracias a él, es que se parece que se nos olvida y se nos va del horizonte porque tenemos mala memoria. Gracias a ese compromiso que hicimos y a ese plan de ajuste, se le pudo pragar a todos los proveedores de UBDA. Por más de 2.000 millones de pesetas. Deudas contraídas por anteriores corporaciones y que estaban asfixiando a las empresas. Que estaban poniendo en peligro muchos puestos de trabajo. Y que gracias a ese esfuerzo que hizo el Ayuntamiento, se pudo mantener mucho empleo y se pudieron mantener muchas puertas abiertas. Por lo tanto, parece eso que se nos va un poco del horizonte. Y además, con un resultado positivo. Porque si vemos las estadísticas sobre el tema de trabajo y de paro, últimamente, nos damos cuenta como ha habido varios incrementos en el tema de contratos. Concretamente, en estos últimos informes, ha habido más de 200 y pico de empleo. Con lo cual, esas bajadas de tasas in extremis que había que hacer con las terrazas, que se les achacaba que esos impuestos iban a impedir que hubiera trabajo, pues creo que no ha sido del todo cierto. Porque, de hecho, no han tenido repercusión. Y afortunadamente, y gracias a Dios, tenemos mucho más empleo en nuestra ciudad. Por lo tanto, empieza a verse y empieza a notarse, pues eso que he dicho. Porque, lógicamente, cuando tú pagas dos mil y pico de millones de pesetas a las empresas, hasta que aterriza a pie de calle, tarda un tiempo. Y yo creo que, poco a poco, y esto evidentemente no se trata de lanzar campana al vuelo, sino de admitir las realidades, ha tenido su repercusión. Y, afortunadamente, entre eso y que parece ser que la cosecha está bastante consolidada en nuestra comarca, eminentemente olivarera, la gente tiene otra predisposición al futuro y está un poquito más contenta. Eso no quita, eso no quita, volviendo a su pregunta, que tengamos que estudiar los presupuestos. Intentaremos, en aquellas cosas en las que podamos, sin comprometer ese plan de ajuste, hacer una posible rebaja de impuestos. De hecho, se está trabajando muy intensamente por parte de la Consejería de Patrimonio para el tema del IBI. Saben que ya se han hecho las reclamaciones correspondientes a Catastro y eso verá la luz cuando corresponda y en el plazo que la ley nos permite. Porque son diez años, a los cinco, se puede hacer con carácter extraordinario una revisión de precios. Creemos que tenemos razones más que suficientes para que nos sustente nuestro argumento y poder solicitar ese tema. Y yo creo que se va a conseguir, por lo tanto, próximamente, cuando la ley permita, ya no sé si dará tiempo, 2014 o 2015, habrá una sustancial rebaja del IBI. Que no solo va a afectar directamente a los temas de… o sea, a los temas de… perdón, baja de Catastro. No va a afectar solamente a los temas del IBI, sino también a todas aquellas acciones que van alrededor del IBI, pues el tema de transacciones de compra-venta de casas y de inmuebles, que también le afectan directamente. Por lo tanto, espero que se empiece a reactivar la economía. Entiendo entonces, alcalde, por sus palabras, que ya se está trabajando en esos presupuestos de 2014. ¿Se va a plantear o a tender la mano a la oposición como ellos pedían para eso, para ir trabajando en los presupuestos desde primera hora para el año que viene? De hecho, ya se han pasado borradores de presupuestos y nosotros vamos a intentar, por todos los medios, que el presupuesto se quede aprobado. Sabemos que tenemos nueve concejales y que necesitamos una mayoría para poder sacar los presupuestos hacia adelante. Está claro, yo lo he dicho en muchas ocasiones, no se puede gobernar desde la oposición, sino que el equipo de gobierno es el que toma las decisiones, las responsabilidades, con sus errores y con sus aciertos. Evidentemente, escuchando y tratando de unir ideas para que resulten unos presupuestos acordes con las posibilidades que tenemos en Úbeda. Y esos compromisos que, insisto, ya tenemos previamente acordados con el Ministerio y que han posibilitado todas estas cosas que yo he dicho. Entonces, ahora de repente no podemos olvidar, y la legislatura no ha empezado hace seis meses, empezó en el 2011, con esa herencia de deuda, tanto reconocidas como no reconocidas, que estaban en los cajones, y que este equipo de gobierno, de manera responsable, ha acometido. No se trata de quejarnos, simplemente era lo que había ahí. Yo ya, además, se lo decía a los concejales, quejarse de la herencia es, al principio, una vez que ya estamos inmiscuidos en la legislatura, lo que hay que afrontar las realidades con lo que tenemos y tirar para adelante, pues de la manera más digna posible, y eso sí, como yo siempre digo, con los pies en el suelo, y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Servicio de limpieza, tenemos a la vista o a la vuelta de la esquina la extinción del contrato, o al menos de la fórmula actual, también se está solicitando ya, o al menos se pone sobre la mesa la necesidad de revisar cómo va a ser el futuro de este servicio para la ciudad, alcalde. Pues evidentemente, ya se denunció en su momento la finalización del convenio, del contrato que había con Endesao, por lo tanto, hicimos lo que teníamos que hacer en su momento, que era denunciar ese contrato, y se está estudiando, haciendo los correspondientes informes técnicos. Yo ya le pedí a los técnicos que quieran una foto real de lo que supone ese servicio en la ciudad de Úbeda, lógicamente la ciudad de Úbeda en estos ocho años ha cambiado, tiene más zonas que hay que atender, la ciudad ha crecido, y evidentemente los números de hace ocho años no sirven ahora. Pero también le he dicho una cosa con absoluta claridad a los técnicos, no quiero canon, no quiero que aparezca el canon en el contrato, eso es un error que ha habido tradicionalmente en esta ciudad, cada vez que se ha adjudicado algún servicio, y lo tengo que decir así de claro, porque como es la primera vez en la que tengo responsabilidades como alcalde de esta ciudad, yo creo que el meter un canon en esos servicios es un pan para hoy y hambre para mañana, y me explico, de repente aparece mucho dinero encima de la mesa, cualquier gobernante le viene fenomenal porque recibe un dinero extra que puede gastar a su antojo rápido y haciéndole creer a la ciudadanía qué buenos somos, cuántas cosas hacemos y tal, pero lo único que conseguimos es hipotecar a los ciudadanos, y este alcalde, y todavía queda año y medio de legislatura, le sería muy interesante disponer de un canon ostentoso para poder en esa recta final hacer lo que han hecho otros gobernantes en esta ciudad, y me niego, me niego porque lo que supone eso es una hipoteca en el futuro para los ciudadanos de Ubeda, por lo tanto, mi opinión y lo que yo le he propuesto a los técnicos, lógicamente luego se verán los órganos colegiados y en el Pleno, es que no haya ningún tipo de canon, quiere una foto real de lo que cuesta el servicio de limpieza, de esa manera, pues no habrá esa hipoteca para los ciudadanos, y de alguna manera también tendremos las manos totalmente libres para perseguir, fiscalizar cualquier error en la ejecución del contrato, y si la empresa, la fórmula que se ponga en marcha, no cumple exactamente lo que dice el contrato, no tendremos la más mínima duda de hacer una resolución de contrato. ¿Qué pasa actualmente con otro tipo de contratos que no tenemos esa posibilidad? Pues que tenemos que estar bregando con el tema, porque resulta que los canon se gastan inmediatamente y ya no podemos hacer otra cosa. Concesión de agua, in extremis. Yo no estaba gobernando en ese momento, no estaba ni siquiera en oposición, no era concejal, pero sí que algún mensaje lancé al equipo de gobierno en ese momento, puesto que yo en ese momento era el presidente del partido, candidato a la alcaldía, y le pedí que aguantaran el tema. Que no era el momento de, a prisa y corriendo, con carreras, adjudicar el servicio de agua, que había que estudiarlo un poquito mejor, y sobre todo no dejar una hipoteca de 25 años a los siguientes gobernantes. No se me hizo absolutamente ningún tipo de caso. Llegó el canon, 7 millones de euros, se gastó inmediatamente, y ahora tenemos un servicio deficiente, porque no hay un equilibrio económico adecuado, estamos de conversaciones con la empresa, pero el canon está gastado. Con lo cual, de verdad, este alcalde, este equipo de gobierno, este ayuntamiento en general, pues las manos las tiene bastante más atadas que si no hubiera habido ningún tipo de canon. Por lo tanto, insisto, tradicionalmente, cuando se han encomendado servicios de esta índole, siempre ha aparecido un canon de por medio. Considero que eso es un error. Pan va hoy y hambre para mañana. Yo le he pedido a los técnicos que no quiero canon, que quiero una foto real del servicio. Vamos a estudiarlo y vamos a determinar cómo gestionamos el servicio. Pues ahí tienen un titular, no quiero canon, quiero una foto real del servicio, alcalde. Hay más temas. La feria, que es uno de los motivos que nos ha traído hoy aquí, por supuesto, este recinto ferial. La feria que comenzó en ese fin de semana pasado, nos encontramos ya casi en la recta final. La climatología, todos sabemos que está viniendo muy bien para los agricultores, pero para la feria nos está fastidiando un poquito. Aparte de eso, hemos tenido algún que otro incidente que sí me gustaría que comentáramos. Por ejemplo, algo que también ha criticado a la oposición, ese apagón, ese fallo que hubo en el... Bueno, transformador no, era un elemento secundario, pero bueno, ese apagón que ocurría la noche del pasado sábado. La noria, también hemos visto que ha desmontado la noria antes de que finalice la feria. Cuéntenos, alcalde. Bueno, efectivamente tuvimos... Bueno, con el tiempo no hay quien pueda. Lamentablemente, para los intereses de los feriantes y de todos los que exponen su dinero durante este periodo, pues no viene bien que el tiempo esté así. Hay sus altibajos, contra el tiempo no hay quien pueda, pero en fin, esperemos que podamos salirlo más dignamente en estos días. Bueno, luego usted me preguntaba por el apagón. El apagón que hay durante 15 minutos, hace un par de días, bueno, se estropea un cuadro de uno de los transformadores y bueno, pues surge un incidente que nadie quiere, evidentemente, pero yo me voy a la parte positiva. Bueno, ese incidente puede surgir en cualquier momento, pero lo importante es la capacidad de reacción que tuvo los servicios técnicos, protección civil, etc., etc., para solucionar el problema sin incidentes en 15 minutos. Tenemos, afortunadamente, y este año ya lo tenemos en su totalidad, 10 transformadores repartidos por todo el recinto ferial. Tenemos ya una conexión franca con la subestación de Sevillana. Por lo tanto, la capacidad de respuesta ante una emergencia, pues a las pruebas me remito, se ha podido subsanar porque era una sobrecarga en uno de los cuadros y, lógicamente, saltan las protecciones, que para eso están, para impedir que haya ningún problema adicional. Se detecta el problema, se conecta en otro de los embarrados, con lo cual, como tenemos esa facilidad de distribución por todo el ferial y se puso en marcha rápidamente en esos 15 minutos, al día siguiente se subsanó lo del cuadro, se volvió a conectar todo y equipa y después gloria. Sin problema. Los miembros de protección civil, que para eso están entrenados, tuvieron, y además tengo que felicitarlos públicamente, aunque yo lo he dicho en privado, para eso se entrenan y para eso estamos preparados. Tuvieron la habilidad de detectar en ese momento que había un extintor potente en uno de los autobuses que pasaba por aquí, lo cogieron y accedieron a apagar el tema del incendio, al mismo tiempo atendieron a una persona que se vio afectada un poco por el humo y un poco la crisis de ansiedad que supone una cosa de este tipo y todo, afortunadamente, se solucionó sin ningún tipo de problema. Las emergencias saltaron en las casetas sin ningún tipo de problema. El recinto ferial, saben ustedes, que además de la iluminación extraordinaria de feria, cuenta con una luminaria de LED que consume muy poquito, que están permanentemente encendidas, que hicieron de iluminación de emergencia y, por lo tanto, el problema subsanado sin ningún tipo de problema. Quiere decir que la maquinaria y las previsiones, que para eso se hacen las estimaciones ante riesgos de este tipo, se cumplieron a la perfección. Quiero recordar aquí, porque se critica mucho este tema, que hace unos años, cuando todavía estábamos en el recinto del Parque Norte, y estábamos en ese momento, lógicamente, era responsabilidad del Partido Socialista, porque en ese momento gobernaban ellos, hubo otro apagón similar. Pero claro, ¿qué pasó en esa ocasión? No existía este tipo de dispositivos que hoy sí tenemos previstos. Y el apagón duró bastante mal, porque creo recordar en aquella época, porque además yo soy de Úbeda y llevo casi ocho ya viviendo en Úbeda. Recuerdo ese apagón y se solucionó, gracias también a la diligencia de los técnicos, pero eso sí, con recursos muy limitados. Porque recuerdo que en aquella ocasión el apagón duró bastante más de dos horas y hubo que ir a coger unos generadores a una empresa, a ver si los tenían disponibles. Entonces, claro, no estaba previsto con la facilidad que tenemos hoy en día, por lo tanto, yo estoy satisfecho de la respuesta. ¿Que nadie quiera apagón? Pues claro que no, pero que los ciudadanos estén tranquilos, que es una feria segura, y las brigadas que hay de emergencia, los miembros de protección civil, policía, todo el mundo reaccionó inmediatamente para que un incidente que en otras ferias o en otros sitios podría haber sido un gran problema, pues en este caso concreto se atajó rápidamente y no supuso nada más que una pequeña molestia para los ciudadanos. Por lo tanto, yo veo la parte positiva, porque a veces se hacen simulacros, se preparan dispositivos, se prevén protocolos para actuación en caso de, pero en este caso concreto era una pura realidad, por lo tanto, digamos que el simulacro fue real, por lo tanto, contento por la capacidad de respuesta que hubo en los servicios de este ayuntamiento. Le he comentado antes el tema de la noria, por ejemplo, quizá el ambiente de la feria no está siendo el más deseado, vemos que a la gente le cuesta o le está costando quizá algo de trabajo de subir, en fin, no sé si la crisis, la lluvia, insisto en lo de la noria, porque la ha desmontado ya antes de que termine la feria. Bueno, las previsiones de tiempo venían bastante mal, la noria precisamente es una de las atracciones que por su altura y por su tipo de, digamos, de atracción le afecta más, es más sensible al tema de la lluvia y de la humedad, lógicamente las previsiones no son muy halagüeñas. Ha desmontado ya, supongo que tendrá otra feria importante y el traslado y demás, pues lo habrá hecho así. También le tengo que decir que se pedirán las aclaraciones y las explicaciones correspondientes por si eso es motivo de algún tipo de apercibimiento y demás, pero no obstante, pues la verdad que hay algunas atracciones que son muy sensibles al tema de la lluvia y las perspectivas, bueno, pues en una atracción de ese tipo no eran muy buenas. Pero en fin, aclararemos el tema e insisto, lo que hemos dicho al principio, con el tiempo no hay quien pueda y la verdad que este año, a pesar de que estamos muy contentos desde el punto de vista de la capacidad que tenga de engorde la aceituna en estos momentos, pero claro, cuando te llegan unos eventos de este tipo donde el tiempo es fundamental, pues bueno, pues digamos que no ha venido lo mejor. Pero en fin, lo que hemos dicho, Laura, que con el tiempo no hay quien pueda. Nunca llueve a gusto de todos, nunca nos viene mejor al hilo un refrán como este. En cualquier caso, vamos a disfrutar de lo que queda de feria, que todavía quedan bastantes propuestas y actividades y nosotros nos quedamos tomándonos una cervecita, alcalde, si te parece, don José Robles. Sí, porque estáis totalmente invitados a una cervecita que voy a compartir conmigo. Efectivamente, quedan muchas actividades. Bueno, además, sabemos que es una feria que hay una gran diversidad, diversidad de ofertas y bueno, pues la muestra de teatro, la actuación de casetas municipal, menos más que ayer tuvimos la fortuna que ese grandísimo espectáculo que hubo en el Parque Norte se pudo disfrutar, había 1.200 personas. Yo me quedé sorprendido cuando me llamaron y me daban los datos, porque ese tipo de espectáculos en otras ciudades hay que pagar bastante más para asistir a ellos. La gente disfrutó mucho, el precio era muy aquilatado, simplemente era un poco por filtrar la entrada y tener una previsión. Lo que pasa es que la gente luego a última hora quiso, quizá también por el tema del tiempo, no se decidió hasta última hora, pero no obstante, aunque hubo un retraso, es lamentable que hubo un pequeño retraso, pero también había que tener en cuenta que había mucha gente en la puerta y bueno, pues yo siempre digo lo mismo, las personas que a lo mejor estaban ya sentadas y querían que empezara inmediatamente, yo lo hubiera puesto en el pellejo de las personas que estaban ya a punto de entrar y que también hubieran querido un poquito de paciencia porque al final hay que ser un poco generosos. El espectáculo fue un éxito, sé que hubo algún incidente en la puerta, pero voy a decir una cosa y les digo con absoluta claridad, las informaciones que me llegan es que por desgracia hay concejales en la oposición que están intentando desde el principio torpedear la feria y que quieren de alguna manera intentar que la feria sea un fracaso. O están en otra ciudad o están en otra feria, la feria se está desarrollando dentro de las circunstancias que tenemos muy bien, la gente está tomando muy bien los espectáculos, la afluencia tanto a los espectáculos de niños, caseta municipal, el de ayer y todas estas cosas es magnífica, pero hay gente que quiere torpedear, como he dicho, la feria, quiere poner palo en la rueda y quiere boicotear nuestros espectáculos. Es lamentable que por parte de algunos concejales alentaran, y lo digo así, al desorden público intentando calentar ánimos cuando no había tampoco necesidad del tema. El recinto estuvo cerrado una hora porque había que preparar el tema, el espectáculo duró muy poquito, sobre una hora, ahora hay algo, total, que esa supuesta coartar, el montar en los cacharritos que hay allí en el Parque Norte, bueno, la semana es muy amplia, la semana es muy grande, y además una hora que estuvo aquello un poco parada, porque la gente normalmente llega al parque a esa hora, tampoco pasa nada porque, bueno, tuvieran que esperar un poquito a que se acabara el espectáculo. No tiene más importancia que la que tiene, lo que pasa es que lo lamentable aquí es que algunos concejales alentaran a un grupo de personas que en ese momento se encontraban por el recinto para intentar calentar los ánimos y boicotear de alguna manera el asunto y, bueno, pues crear un espectáculo negativo de lo que viene a ser un desarrollo normal y natural de lo que son los espectáculos de la feria. Por lo tanto, es muy lamentable que en ese momento los concejales aprovecharan a las personas que se encontraban por ahí cerca, incluso a otras que llamaron a propósito, que nos ha llegado algún tipo de información al respecto, y poder en ese momento intentar ensombrecer un espectáculo que por otro lado se estaba desarrollando perfectamente y de verdad con mucha alegría y mucha aceptación, mucha satisfacción por parte de las personas que en ese momento estaban disfrutando del parque jurásico que se montó allí para los pequeños. En fin, no tiene más importancia que la que tiene, pero insisto, lamentar la actitud de algunas personas que se han empeñado desde el principio en boicotear la feria. Yo siempre digo que juzgar la feria la van a hacer los ciudadanos porque aquí hay cosas que son evidentes. Cuando uno critica algo o nos ponemos a pelearnos con documentación, con papeles, a veces la gente dirá quién tiene razón porque como no ven los papeles o como no conocen exactamente los casos, en un momento dado pueden creer más a uno o a otro, cuestión de fe. Pero en estos casos concretos, cuando se pretende criticar la evidencia, pues resulta del todo ilógico pensar que las personas hayan visto las realidades y alguien quiera decir lo contrario. Porque yo veía en un medio de comunicación a Antonio Olivares diciendo que la caseta está medio vacía, que las ciudades no tienen... Y claro, cuando tú ves eso y la gente que oye automáticamente en el mismo programa pueden ver imágenes de la caseta, imágenes de otras cosas y la ven arrepleta y llena de gente, evidentemente es algo que resulta un poco chocante. Así que cada uno ve la feria de alguna manera, pero insisto, yo creo que algunos concejales o no están en esta feria o no están en esta ciudad o simplemente tienen alguna venda en los ojos. Nueves y claros, en esta feria de San Miguel nosotros nos quedamos, lo dicho, a la invitación que nos ha hecho el alcalde José Robles. Muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros un ratito. A vosotros por acompañarnos en este ratito y como he dicho, tomaremos una cervecita si así lo tenéis ya bien. Muy bien. Gracias. Venga, ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 guitar solo 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 solo guitar solo guitar solo Sí, claro, porque la magia no puede faltar. La magia no puede faltar, aunque no es un espectáculo de magia, pero bueno, a mí la magia me gusta mucho y sí que hay magia, claro. Dando un homenaje a Houdini, no puede faltar. Hay que meter la cabeza en la pecera, ¿no? Hay que meter la cabeza en la pecera porque no hemos podido traer al río donde se tiraba Houdini y entonces en vez del río hemos traído una pecera. Pero hay pecera, hay cabeza y hay hundimiento. Bueno, que es un estreno en Úbeda y eso es un lujo. Eso es un lujo. Hemos venido, yo creo, con casi todos los espectáculos y bueno, Úbeda para nosotros es una plaza muy importante porque es que ya somos amigos, o sea, ya nos conocemos. Entonces, nos propusieron esto el año pasado y bueno, ha sido una idea que nosotros aceptamos gratamente y con mucha ilusión y aquí estamos. Sí, hacer reír es complicado a la gente y tú solo, pues tienes que poner mucha energía, ¿no? Bueno, 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 pero no, porque estoy solo, tengo música, tengo un decoradito, pero no, es complicado, la verdad te hace reír es complicado, no es un área fácil, pero gracias a mi directora, aquí, mujer, directora, esposa, ¿quién no supera ese trance? Bueno, Cristina, es que esto está cambiando mucho del teatro, ¿eh? Se reinventa permanentemente. Sí, sí, se reinventa, el teatro se reinventa, nos reinventamos todos, sí, todo el rato. No, de todas maneras, es que nosotros llevamos 17 años, 9 espectáculos, tampoco podemos estar haciendo los espectáculos a dúo todo el rato, hay que darse un aire y luego, sobre todo, que los solos, para alguien que nos subimos encima del escenario, se aprende muchísimo, se aprende muchísimo porque cuando tienes una buena noche es entera para ti, pero cuando tú tienes una noche complicada son de las que normalmente aprendes un montón. Entonces, está muy bien, hacerse solos está muy bien. Hombre, Joan, esta noche va a ser un reto entre el estreno, tú solo y tu mujer ahí mirando a ver si cumple o no cumple. Con el boli, con el boli apuntando los fallos. Exactamente, tengo que añadir que viene la suegra, o sea que hay una presión muy fuerte, muy fuerte. Mi suegro está por confirmar a las 5 de la tarde, entonces ya hay mucho nervio, hay mucho nervio. Pero bueno, aquí los gestos juegan mucho, ¿no? Hombre, los gestos, la palabra, todo, el ritmo, o sea, estar solo en un escenario es un tema complicadillo, o sea, pero, no, es un poco todo, es un poco el ritmo, el pam, cómo entras, o sea, tienes su intrínculis, tienes su intrínculis, pero con una suegra como la que tengo, esto se supera. Ay, Joan, le tiene un cariño a tu madre. Por haber poco, ¿eh? Por eso le tiene cariño. Bueno, una trayectoria ya de muchísimos años, y ahí seguís. Sí, 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 bueno, claro, sí, yo llevo ya más de 20 años con la tontería, ¿eh?, dedicándome a este temita, y él igual. Y bueno, sí, es que en nuestra profesión, yo, hasta que la muerte me separe, me da la sensación. Sí, me da la sensación. Hombre, a no ser que un día de lo mismo me harto, se me cruza el cable y abro una mercería, pero vámonos. No te veo yo a ti vendiendo botones. No me veo yo con la paciencia que hay que tener con una mercería, porque, oye, tú vas a comprarte una cosa y te saca todas las cajas, luego las tienes que guardar, ¿eh?, no me veo, pero bueno, no lo descarto. Bueno, bueno, no te veo, no. Escúchame, ¿hay algún local, Ibra, qué novedad? Aquí hay muchos, con la crisis están quedando muchos vacíos. Mercería, 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 Cristina Medina. Oye, John, ¿y cómo aterrizaste en esto tú del humor, de la escenificación, del teatro, ser actor? Pues yo aterricé porque, bueno, de casualidad, porque de pequeñito me apuntaba a cursos, ahí con el grupo de los scouts. Bueno, no eran scouts, pero como si fueran scouts. Y eso fue a más, a más, a más, a más, a más, y pues me fui a un colegio de estos que te dan un diploma y, ¿cómo se llama?, la Escuela de Arte Dramático. Sí, que luego no sirve para mucho, ¿no? Luego, la verdad, el diploma no sé dónde lo tengo. Pero, no, y después me fui, de ahí me dieron una beca, me dieron una beca y me fui a Inglaterra. Y ahí es donde conocí a Cristina Medina, en una escuela de teatro en Londres. Qué lejos, ¿no? Yes. Muy lejos, yes, yes, yes. Aprendimos inglés y conocimos a mucha gente. Y ya os vinisteis para acá. Y ya nos vinimos, bueno, nos vinimos para acá, pero luego los primeros años de Pec en Raya estábamos la mitad del año aquí, la otra mitad del año nos la pasábamos en Inglaterra y hacíamos gira también por allí. Por eso también, Pec en Raya es una compañía internacional, porque claro, gracias a los contactos que hicimos hace tantos años allí, luego compañeros también de aquella escuela, bueno, uno es el Sasha Borenkoen, este estaba con nosotros en el colegio. Entonces, bueno, gracias a toda la gente, la promoción aquella, cada uno era de un país y tal, luego hemos estado viajando, y de pronto estás en Nueva York con rap, pues te haces el show en inglés, no todo el mundo va y traduce y sale al escenario en otro idioma y tal, ¿no? Entonces, sí, es lo mejor que pudimos hacer, la verdad. Sí. Sí, totalmente. Yo, la gente joven y tal, yo le animo a que se dé una vuelta. Estamos todos como, ay, que se nos van los jóvenes, tranquilos, que vuelven, que vuelven. Sí, ¿no? Vuelven, vuelven, hombre, el jamón, el relaxing cap, el relaxing tostada con jamón no es la cosa, pues eso se vuelve. Pues ya saben, ustedes tranquilitos que los jóvenes vuelven, porque seguro que más de uno… Estará pensando en mi niño que se me ha ido tranquilo, que vuelve, vuelve. Ay, ay, ay. Tú mandale jamón o déjale de mandar jamón, ya verás cómo viene. Se vuelven a por el jamón. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Venga. Y a ir despidiendo, porque además Joan es que tiene que estar ahí muy incómodo. No, 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 no. No, está bien, está bien, ¿no? Bueno, como hay que hablar de la que se avecina, Nina, porque la tela es muy mediática, pues terminando o cerrando ya la última temporada, hasta ahora, ¿no? La séptima, si no me equivoco, ¿no? Sí, estamos terminando de grabar la séptima ahora y, bueno, esperando a que Telecinco ya empiece a emitir esa temporada. Y nada, preparando un poco motores también para grabar la octava y, bueno, vamos a ver. Si la gente nos sigue viendo, nosotros seguiremos grabando. Cuando la gente se harte de nosotros, pues campanés acabó, ya está. Y ya está, y te vienes a poner la mercería, ¿no? Te pongo aquí la mercería, las cremalleras, en fin, las cositas, los botones. Te voy a decir una cosa, los botones, los botones son caros, ¿eh? ¿Te crees que no? Pero los botones están caros. Sí, que dejan margen, ¿no? No, hombre, los botones tienes ahí un margen de notas. Usted sabe que ha chondeo, pero es que es verdad, lo sé. No, no, nada. Porque a mis niños se les rompen mucho los botones del babi. Y oye, ojo, que los botones, ahí hay margen, ¿eh? Es que las mercerías en Madrid... Ahí hay margen, las mercerías en Madrid, no veas, ahí no hay margen. Que te pegan una crujía, nada más que te levantas hasta que te acuestas. Pero bueno, no pasa nada. Con los botones tenemos margen. Ya estamos salvados con los botones. Bueno, chicos, Pérez en Raya, Cristina y Joan, muchísima suerte con esta obra. Muchas gracias. Que, por cierto, no he dicho el título, pero es Juan Cállate. Es Juan Cállate, exactamente. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Asor Qatar. He como cada uno Stanislavus de la Libertad, de la combinación. Laimentos son bastante, la defina de mi adjustment. Gracias. Esa la razón que mi mama BLK ya measures tendían la memoria para darle una tristeza por el cambio. Gracias. No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste yo no te pedí No me eches en cara que tú lo perdiste Y también a tu bebera yo tú lo perdí Bien pagado Si tú eres la bien pagado Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de parley Bien pagado, bien pagado Bien pagado fuiste, mujer No te engaño, quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó mi brazo, le dio solo un beso El único beso que yo no pagué No te pido, yo no me llevo Entre esas paradas dejo sepulta Penas y alegría que te doy me diste Y esas joyas que ahora pa' otro lucirán Bien pagado, bien pagado, bien pagado ¿Quién paga la fuente mujer? ¿Quién paga? ¿Quién paga la fuente mujer? 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 ¿Quién paga la fuente mujer?